Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer un vídeo un tanto especial y diferente. Como sabéis, el Among Us es un juego de moda que está jugando todo el mundo y por eso está de moda. Pues a mí me apetecía subirlo, pero de una forma diferente como hacemos siempre en este canal. Y hoy lo vamos a jugar en la vida real. Tenemos a 7 tripulantes y a 2 impostores. Sí, es toda esta gente que estáis viendo en pantalla de diferentes colores de ropa. Todas las personas tenemos un papel lleno de misiones. Entre las misiones tenemos las siguientes. Aprovechando que la mesa de la cocina estaba en la mierda, pues bueno, hay que limpiar un plato. Otra misión es bajar a la parte de abajo y en el frigorífico beber agua, aunque bueno, está muy fría. Otra misión es ir al patio a oscuras, porque este reto va a ser a las 3 de la mañana y pintar un corazón en una pizarra en la cual está en el medio del césped. Sí, cuidado, ahí te pueden meter un navajazo. Otra misión es ir al jacuzzi también a oscuras y cambiar la luz del mismo o encenderla, depende cómo lo pilles. Y la última misión es ir a las cámaras de seguridad de la puerta de la casa y revisar que no pase nada durante 5 segundos. El impostor puede utilizar el ascensor, dato un tanto relevante. Y en el medio de la habitación central de la casa tenemos un altavoz gigante, el cual utilizaremos para reportar cosas, sucesos y cuerpos que encontremos. Dicho esto, os paso con el Plex del juego. Vale, ya estamos todos los tripulantes reunidos. Tenemos aquí la hoja con, bueno, el rol de cada uno. Así que quiero que cerréis todos los ojos. Vale, quiero que vayáis cogiendo, voy pasando la mano. Coger, coger un papel cada uno y guardarlo para que no os vean. Yo, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien se ha llevado un papel. Hasta que ese impostor lo he visto. Si es que había uno más. ¿Cuántos has hecho, bro? Ocho. Cabrón, son nueve. O en la puta. Y ahí, perfecto. Si vendría, bro. Miento a la puta calle. Vale, ya está, ya está. Tres, dos, uno. Yo, la primera, voy a hacer la de los corazones. Soy tripulante, vamos a hacer tareas. Primeramente, la del vaso, que está ahí abajo. En esta partida me da juego. O sea, directamente voy hacia arriba. No sé si esto se atreve bien porque no va a salir nada bien. Eh, yo no sé lo que soy. Voy a meterme aquí. Vale. Soy impostor. Ni he mirado lo que soy. Ni he mirado lo que soy. Ni he mirado lo que soy. A ver si hay suerte y me toca algo bueno, por favor. No, tío. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos a ir a hacer la misión del jacuzzi. Ahí está. Los dos son mis corazones. De la de antes y de la de ahora. Misión más que cumplida. Me voy a esconder aquí para el próximo que suba. Yo he hecho mi misión. He visto algo muy raro ahí. Así que vete para allá, anda. Ni te acerques a mí. Vamos a hacer la misión del timbre. No, espera. Un momento, un momento. Vamos a hacer una cosa. Un momento y cambia tú. ¡Pum! No me lo creo así. No me va a descubrir ni Peter Griffin. Me ha matado a Logan. Me voy a esconder aquí para el próximo que suba. Lo hace súper bien porque nadie, nadie va a cruzarse con él. ¡Increíble este cabrón! Vale, han pasado 30 segundos. Puedo matarlo otra vez. A saber. A saber. Te veo raro, ¿eh? Shooter. Estaba haciendo la misión del timbre. No veo que lo estés haciendo. Y voy para abajo. Que voy a beber agua, ¿eh? Miren si no hacer la misión de... Flex, hola. No te acerques. ¿Es mi amigo, chaval? No te acerques, bro. Ni me toquéis. Ni me mireis. ¿Es mi amigo? Ni me mireis. Agua. Excel me está siguiendo todo el rato, ¿eh? ¡Hijo de puta, Excel de mierda! No te acerques. Flex, va, ven. Te cuento una cosa. Voy para el jacuzzi. Venir aquí todos. Acaban de tocar el timbre. Cabrón, te voy a refilar. Literalmente estaba haciendo la misión del corazón que la he hecho. Y llega Excel y me pregunta, ¿el impostor puede hacer las misiones? Le digo yo. ¡Tú! Sí. Y me dice, ¿qué hago yo haciéndolo si soy el impostor? Yo tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir. Excel me ha salido desde el minuto cero. Yo sinceramente funaría a Excel. Mira, te voy a decir una cosa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡A la calle! Esperar, esperar, esperar. Pero que ha venido corriendo por mí. Con el pinche y me he escapao. Creo que me ha visto entrar corriendo. ¿Entrar corriendo? Habla, habla, habla. ¿Dónde está Logan? En el jacuzzi, seguro. Quiero decir una cosa. El único que ha dicho, ¿dónde está Logan es Flex? Eso significa que lo ha matado él y... No, 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 no. Debería haber muerto. Logan está muerto. Pero si hay algo que se dice. ¡Voto a Flex! ¡Voto a Flex! ¿Me dejás defenderme? ¡Voto a Flex! Creo que ha visto cómo ha venido corriendo. Bro, he hecho la misión del jacuzzi, del corazón y el sal se ha quedado así mirando. La del corazón es verdad que puede ser que lo haya hecho. Y Neburix me ha visto haciéndolo allí al fondo. Sinceramente, yo se he hecho más de examen. Logan sigue vivo. Logan sigue vivo. Logan está vivo. Logan, ¿has visto algo? Está muerto. ¡Está muerto! ¡Es Flex! ¡Plex! Abrimos puerta. ¿Pero por qué? ¡Vamos corriendo! Escúchame, ¿qué misiones has hecho? ¡La del plato! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Pero porque hayas hecho la del plato no significa nada. Abrimos puerta y te vas fuera. Quiero que sepáis que el único que no ha hecho misión... ¡Adiós, Flex! Que lo sepáis. ¿Eras tú? No era yo. Me habéis matado. ¡Adiós, Flex! ¡Has venido con el pincho por detrás! ¿Eras o no eras? No era. Una polla que no. Si eres impostor, dilo. ¡Eh! ¡Que Flex era impostor! Bueno, seguimos. No pasa nada. Vamos a hacer la pizarra, que esta me da bastante miedo porque está todo muy oscuro. Solo me queda cambiar la luz del jacuzzi y termino misión. Bar, queremos bar, ¿eh? Júrame que no eres tú. No, te lo juro que no. ¡Vamos para arriba, mi culera! A mí me da un poco de mal rollo, mi parcero, Shu. No, no. Cambiamos luz y activamos el jacuzzi. Me raya un poco que haya visto a Exhal con la mano como tocándote. ¿No? Vamos juntos, me fío de ti. Yo me fío de ti también. ¿Por qué no podéis confiar en mí, tío? No sé jugar, tío. Si Exhal me mató uno de los dos, ¿puedes reportar? Misiones terminadas, amigos. Creo que si nos vamos en plato, estamos listos. Logan no está. Plex dice lo de Logan y acto seguido aparece Logan muerto. ¿De dónde viene el shoot? De hacer la misión del jacuzzi. Es que no se puede cambiar la luz, así que la enciendo y la apago. Ataque no. Chill, chill, bro. Y me ha gustado estarlo. Vale, reporto, reporto, reporto. Acabo de ver a Exhal matar a Salva en mi cara. Vale, ya está, es Exhal. ¡Reporta! ¡Reporta Madáver! ¡Reporta Madáver! Acabo de ver a Attack matando a Salva en toda mi cara. Es Exhal, es Exhal. Salva está muerto, ¿no? Sí, lo he visto yo como... Estamos yo, Salva y él arriba. ¿Qué saldo? ¿Cuándo? Yo a cambiar la luz, Salvo y hay un muerto. Lo primero, Kruppi no es. Y yo tampoco, porque estamos fuera y no se matan los dos de broma. Es decir, le he dicho muerto, dale la caña. Y es lo mismo. No hubiéramos hecho eso, lógicamente. Vale. De shoot no, ¿por qué baja el primero? Yo he bajado el primero y tengo que decir que cuando yo bajaba me he cruzado con Exhal que iba con Salva y por último Atac. Pero yo he visto matar a Exhal delante mío. Tío, Exhal de verdad no está. Estamos subiendo Salva. Espeta, turno de palabra. Vale, estamos subiendo Salva. Salva, Atac y llevamos los tres cagaditos. De repente me meto, cambiar la luz no se puede, o sea, la apaga y la ha encendido, de repente salgo y ya está. Ahora mi versión, ahora mi versión. Ha sido cruzarnos con Shoot, lo he visto y nada más irme. Sinceramente, después de los dos argumentos me fío más de Atac. Hombre, es que estamos locos. Yo la verdad que me fío de Atac. Como no sé jugarme, chai. Votamos a Exhal y si no Atac. Exhala, la puta calle. A tu casa. ¿Eras tú? Venga. Si eres tú, no era yo. No era yo. Yo he terminado todas mis misiones. Eh, bro, es que yo sé ya quién es Atac. Yo no soy, es 100%. ¡Separaos! Es el puto Atac, se ve desde la lengua. No, es que vas a matarle y me quiero fiar. Nebo, acaba de decir Atac que voy a matarte. Ya está, bro. Da igual, vas conmigo, va. Es Atac, es Atac seguro. Atac, Exhal está acusado. Asignando a uno que solo puede matar a uno. Cruppy va a ver todo. ¡Shoot! ¡Shoot! Vale, literalmente es Atac. ¡Shoot, hay que hablar, hay que hablar! ¡Subo! Se ha hecho la víctima, Cruppy. De irse con Nebo, nada más tiene que decir. ¡Ataque eres un puto! Voy a recordar que el puto Atac ha asesinado a Nebo en mi puta calle y me está acusando. Que no ha matado a nadie. Yo estaba abajo. Yo de Cruppy no sé por qué me fío. Tú eres el único que ha estado arriba con Exhal y Salva. Él está ahí. A la puta calle eres tú. Vete a la calle. Canta o cierra la boca. Has perdido. ¡Hemos ganado! ¡El ataque, el ataque, el ataque, el ataque! ¡Esta cara, bro! El ataque, es que no había manera. Por impostor, le dejamos toda la noche fuera. Hasta aquí, chicos, el vídeo de Among Us en la vida real. Deciros que en su canal tenéis otro vídeo parecido. Epiquísimo igual. O sea, es epiquísimo. Abajo en descripción. Y nada, si llegamos a unos 150.000 likes y se suscriben 20.000 personas nuevas, seguiremos haciendo estas cosas en la casa, ¿no?